mira esta esta mas buena como le digo tonto no es acto para niñas para niños ya voy a cumplir los 15 ustedes que parecen niños, mente de niños que tienen y chateando con el chukuruqui estaba bueno hipote que te pasa? alguna hipote lo expresió y no era que hay con vos el chukuruqui que te pasa? bueno y ahora porque llora este? y ese que tiene? que tenes? yo te dije que no anduvieras diciéndole coja al pobre cipote mano ve a mi porque me miran ustedes dos yo no le he dicho nada y porque anda llorando entonces? ah yo la vi a esta coqueteándole un cipote pobrecito venga mi chukuruqui venga tito venga pobrecito hombre sientas aquí tito porque lloras? porque lloras? porque miren que me habían regalado un pollo habla hombre habla y que para el pollo que para el pollo vos? y fui a la pulveria que pasa en la pulperia? y mirate que compre esto y todas las cenizas del pollo que dan las cenizas del pollo de un consomeo osea si este es bien bruto vos crees que están las cenizas de tu pollo el que se te perdió? después vendes un montón ahí en la pulperia va este tipo de 10 brutos es para arreglar el pollo anda a buscar el pollo mejora? esto significa que está vivo mi pinkie ese está quedando loco bien loco está quedando está loco hasta nombre le puso el pollo pinkie y le dice loco esta a buscar mi pinkie está vivo no 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 no